Hoy en TBS Noticias, se quejan habitantes de Aguadulce Veracruz que prevalece el favoritismo en otorgamiento de beneficio de oportunidades. Desesperados locatarios del mercado Benito Juárez de Aguadulce Veracruz ante bajas ventas. Entrega a tránsito del estado, 700 licencias a conductores de Aguadulce Veracruz. Padres de familia de la Escuela Primaria Cuauhtémoc de Caltipan Veracruz se quejan de falta de conclusión de obra. Esto y más hoy en TBS Noticias. Iniciamos con la información y déjeme decirles que en el municipio de Aguadulce Veracruz han surgido quejas por parte de la población. Esto hacía el programa de oportunidades debido a que los estudios socioeconómicos que se realizan para quienes van a recibir este apoyo no se han efectuado de manera correcta. Ante el pago de oportunidades que se realizó en el municipio de Aguadulce Veracruz, a ambas de casa surgen las quejas debido a que no son válidos los estudios socioeconómicos para determinar a quienes se les otorga este beneficio de parte del gobierno federal. Pues mientras algunos tienen cierto modo económico para mantener a sus familias, otros apenas y les alcanza para el gasto diario, lo que habla de que hay favoritismo en este trámite. El gobierno ahorita es cuando más nos debe de apoyar y viendo la situación económica en la que está pasando el país, ¿no? Y de hecho, habemos muchas madres solteras que realmente necesitamos ese apoyo, que tenemos hijos ya en prepa, carrera y no sé el gobierno ahorita por qué está haciendo este tipo de medidas. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras Valencia.